Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están preparados para esta sesión de mediunidad que vamos a tener? Imagino que sí, los he leído por privado, los mensajes que me han escrito, la gente que quería participar, así que bienvenidos. Hoy comenzamos con este encuentro, es el encuentro número 9, o sea, un encuentro más y llegamos a los 10 encuentros. Un montón, que haya pasado tanto desde que comenzamos a hacer estas dinámicas tan lindas, que sé que siempre les gusta y que siempre nos vamos todos con mensajes, que siempre nos vamos todos con tomas de conciencia. Así que bienvenidos y bienvenidas, les recuerdo un poco la dinámica de estos directos, se va a conectar Woody, que es nuestra medium estrella, todos la queremos. Y luego yo al azar voy a ir eligiendo personas que se vayan uniendo para que podamos interactuar. Para esas personas que me manden solicitud porque se quieran unir, lo que sí les voy a pedir es que estén seguros que tienen una buena conexión a internet, que se los vea bien, que tengan una luz frontal o al menos una luz de día, algo que los podamos ver. Y sobre todo que tengan auriculares, que los podamos escuchar, que no haya un bucle de sonido, retorno de sonido, porque de esa forma hacemos que la comunicación sea limpia y que no se nos trabe, que los escuchemos bien y demás. Así que bueno, ya saben, eso es como consejo. Porque a veces nos ha pasado en alguna que otra que dicen, conecta a alguien que se escucha mal y nos cuesta como mantener el hilo y la comunicación. Muy bien, gracias a todos por estar ahí. Díganme de qué países nos están viendo. Hoy, como les comentaba, va a estar Woody con nosotros. Y bueno, Woody también forma parte del congreso que vamos a tener en julio, 21 días de conciencia. Woody va a estar ahí. Ahora cuando ingrese le vamos a preguntar, que nos cuente un poquito si quiere de lo que va a hablar. No sé todavía el día que va a estar Woody. Así que cuando, creo que la última semana de junio, si van a ingresar a nuestro canal de YouTube, van a encontrar ahí todas las conferencias ya programadas de todo lo que se viene. 21 días de conciencia, son 21 charlas, una charla por día, del primero al 21 de julio del 2022. Aclaro, por si nos están viendo en otro año, pero si estás viendo esto en el futuro, seguramente también ya tengas ahí los videos disponibles. Van a poder interactuar en el chat con todas las personas y también va a haber vivos de apertura y de cierre de este gran congreso. La apertura va a ser el 30 de junio y los cierres van a ser el 26 y el 28 de julio aquí por Instagram, va a ser eso. Muy bien, ahí veo que estás, Woody, por aquí. A ver, ¿te mando la solicitud o te la mandé? A ver, te la mando por las dudas. Saludos a todos, entonces, Colombia, Argentina, España, Estados Unidos, Bogotá, bueno, Colombia, Uruguay también, como siempre. Está acá, Paca, como siempre, haciendo sus escenas también, dando vueltas aquí. Algún día hay que hacer una sesión así de animalitos. Tuve una pregunta interesante en el chat, ahora se la digo a Woody. Hola, Woody, bienvenida. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Espérame, yo acomodo que ando por aquí, bueno, no, como no estoy en mi casa, entonces no tengo las cosas con las que normalmente hago mis en vivos, me hace falta el tripode todo, pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo te trata tu tierra? Mi tierra, como siempre, súper bien, estoy feliz de estar por acá, a ver si yo así me ven con más luz y ahí se me ven con más luz. Muy bien, muy bien, bueno, ya estoy saliendo de una gripa que me dio cuando llegué, estuve, todavía tengo cara enferma, tengo los ojos inflamados, pero bueno, ya estoy mejor. La gripa no pudo conmigo. No, soy demasiado terca hasta para que una gripa me ponga en la cama, no soy capaz de quedarme en la cama. Ahí la realidad dice, no, te descansas un poco, pero ya estás descansando un poco. Sí, ya estaba descansando un poco, pero realmente, bueno, yo creo que es el cambio de clima, también la atmósfera, no sé, el aire, que el viaje fue muy estresante porque tuve casi un viaje de 50 horas. Pero Budi, ¿no sabes buscar vuelos directos? No, es que espérame, no es por eso, sino que yo viajo sobre París y resulta que cuando llegué a París me habían cancelado el vuelo porque el avión tenía fallas técnicas desde Bogotá. Y bueno, cuando, desde las 3 de la tarde lo trasladaron a las 7 de la noche, a las 7 de la noche me iba a subir al avión. Y me dijeron, no, usted no se puede subir porque como es un vuelo diferente y se hace escala en otra ciudad, entonces usted tiene que quedar aquí en París y me tocó quedarme en París. Y al otro día también hubo un retraso, entonces imagínate dos días y compré precisamente un tiquete más costoso para ahorrarme las horas. Bueno, yo creo que los que estamos acá presentes, a ninguno nos molestaría quedarnos un día en París. Así como, muy bueno, me tocó un día en París. Me tocó un día en París y bueno, me lo pasé muy bien, París es una ciudad muy linda, pero de todas maneras el cansancio acumulado y bueno, y eso hizo que me enfermaran y llegué súper cansada, súper cansada. Bueno, pero siempre activa igual, te vi todo, estuve ahí compartiendo los vivos de tu cuenta esta semana, a la noche mía, que me quedo ahí disfrutando, escuchando un rato. Sí, sí. Y me encanta. Le decía, Woody, a la gente, si querés contarnos un poquito, ¿no?, la conferencia entera, un poquito de lo que nos vas a contar ahí en el Congreso de 21 Días de Conciencia. Bueno, yo feliz, feliz de que me hayas, espérame, yo me pongo las gafas porque no estoy viendo, feliz de que me hayas invitado a este Congreso maravilloso. Y el tema que les voy a compartir o que les traigo para el Congreso es muy importante porque es algo que me han estado preguntando mucho y hay mucha mitología, por decirlo así, alrededor del tema. Que si las almas hacen pactos, que si es por castigo divino, vamos a hablar de las muertes en masa, o sea, ¿por qué se dan las muertes en masa cuando hay un incendio, cuando hay un tsunami, cuando hay un terremoto? O sea, ¿por qué mueren tantas personas al mismo tiempo? Si el morir al mismo tiempo tiene que ver con algo específico, si es simplemente casualidad, si es que todas hicieron un pacto, si es que fueron amantes en el pasado y si quisieron morir juntas, bueno, cosas así. Porque se tejen muchas historias detrás de las muertes en masas y las muertes en masas tienen un objetivo y una finalidad muy, muy específicas. Entonces, en la conferencia lo que vamos a tratar de hacer es de dar más o menos a rasgos generales desde una visión no solamente espiritual, energética, sino desde una visión mediúmica, por qué se dan ese tipo de muertes en masa. Incluso traemos ejemplos muy específicos de muertes en masa que han sido explicadas por espíritus desde el otro lado del velo. Que han sido espíritus que han canalizado medios muy importantes y han explicado exactamente por qué estas muertes en masa se dan y qué enseñanza tienen no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo. Es muy interesante. Espero que les guste el tema. Yo estuve feliz preparándolo. Bueno, vamos a ver cómo nos va Gonzalo en tu hermoso encuentro. Bueno, creo que son 21 especialistas. Estabas contando, ¿no? Sí, sí. Va a estar hermoso, hermoso, hermoso. El 30 tenemos la apertura y luego del 1 al 21 una vez, o sea, una conferencia por día. Ya les voy a anunciar qué día va a ser la tuya si todos nos agendamos a la corrupción y demos. Qué bueno. Bueno, vamos a lo que hoy nos convoca, que está la gente aquí con ganas de recibir mensajes. Hacemos lo que hacemos siempre. Yo al azar elijo a alguien que sabemos que... Correcto. Que mi dedo elige al que tiene que escuchar algo. Al que tiene que escuchar el mensaje. Esa sí. Listo, ya elegí a alguien. Esperamos que se una y comenzamos. Recuerden las cuestiones técnicas para que esto funcione de la mejor manera. Saludos a Dianis Ock, que creo que estuvo en una de nuestras sesiones, porque me acuerdo su fotito del perfil. Sí, sí, sí creo. Hola, hola, hola. ¿Quién está por ahí? Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo te va? Judi, Gonzalo. Te sorprendimos. Qué placer. Qué maravilloso. El placer es nuestro. Sí, porque no estaban hablando. O mi conexión está más lenta. Mi conexión está más lenta. Ay, por Dios. Entonces se ve que ya habías enviado la invitación. Bueno, aquí estás. Si querés, si podés, date la vuelta y abrite un poco la ventana, así te vemos mejor. Sí. Y descubrimos tu cara también. Y vemos quién eres. Sí, abrís las cortinas y ponete frente a la ventana. Ahí ya te vemos bien. Perdón. Mato, gracias. Mato, gracias. Las profesoras del cola. Ahí. Claro. Ahí se ve mejor. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, no sé exactamente si quieres hablar con nada, con algún ser en específico, pero yo sí estoy sintiendo, es que no sé. Mira, hay tres personas que están queriendo hablar de tu lado, o sea, llegaron así con una energía súper potente. Dos de ellas son mujeres y uno es un hombre, no sé si es tu papá, el trascendido, pero por lo menos si no es tu papá, se identifica con una energía muy paternal. Obviamente sí hay una abuela y hay una persona que se identifica como tía. Hay alguien, son todos seres, o sea, son familiares, porque recordamos que algunas veces llegan también amigos, en tu casa están llegando familiares. Y los tres están, bueno, están como felices y están preguntando, bueno, cantidad de cosas al mismo tiempo, pero para poder concretar esto y poderle dar la participación a más personas, me gustaría que tú me dijeses si quieres hablar con alguien en específico. Con tu papá. Con mi papá. Fue precisamente el primero que se anunció. Yo sí le sentí la energía, pero yo dije, bueno, vamos a ver que ella decida, que ella decida y mira, estoy viendo una persona que además de ser, es que es serio, pero en este momento lo siento muy risueño y es porque está muy, está como muy alegre. Me está mostrando mucho el número seis y me está mostrando seguidamente el número siete. Bueno, los números muchas veces significan años, significan fechas, para ti tiene algún especial significado de alguno de esos dos números, o el seis o el siete, o para tu papá, puede ser un día, un día de nacimiento, de muerte, años, a los seis años, o si murió hace seis o siete años, o los últimos seis años tuvo una enfermedad, te resuena, o el mes de junio, o puede ser también el día sábado. El mes de junio, no, julio, tengo el cumpleaños de dos. ¿Qué más, qué más te resuena con esos dos números? El seis, en este momento, no me resuena. Ok, mira, me están hablando dos cosas que para mí obviamente, como siempre, no tienen significado, porque son cosas que van a tener significado para ti. La primera es que me habla de tierras, me está hablando de tierra, de tierra, y no sé por qué me está hablando de tierra, puede ser de alguna herencia, puede ser que tú estés, que tú tengas algo que ver con tierras, con, no sé, con terrenos. Y me habla de algo muy raro, al mismo tiempo que por lo general, no espero que un hombre me hable de esto, me está hablando como de un postre, me está hablando de algo como natilla. Me dice natilla, natilla aquí en mi país es un postre navideño, es como un flan de leche, y no sé por qué me está hablando él de natilla. Es muy raro, bueno, te voy a seguir contando, no era un hombre muy alto, era un hombre que lo veo de camisa blanca, que se vestía de forma elegante, pero sin corbata, porque le veo la camisa como un poco, un poco aquí abierta. Un hombre de cabello corto, tenía algunas canas, no lo veo muy canoso, es un hombre que no murió muy viejo, no sé si murió al principio de los 60, a mediados de los 60 años, a los cuántos años murió tu papá, porque si no es él, puede que sea otro ser que está tratando de comunicar. Y veo la letra M. Bueno, dime a los cuántos años murió tu papá. ¿Cuántos años tenía? Y él murió, ay, no sé tampoco a la edad, pero por la discusión no es mi papá. Raúl, ¿qué? Raúl. Raúl Correa. Raúl, solo Raúl Correa. ¿Tú tienes un perro, o tú tienes un perro, me están mostrando un perro de, como blanco y negro, no sé por qué lo veo como blanco y negro, o tú tienes, él tuvo un perro mientras estuvo en vida, o tú, porque ahora me están mostrando, es que es como un calling. Yo no conozco mucho de raza, pero es como un calling, él me está mostrando como un perro, pero no es un perro de raza pequeña, es un perro de raza mediana, y es un perro muy juguetón. A mí me parece como un calling, pero de menos pelos. No sé si conocen a Lassie, esa película cuando estaba pequeña, es como un calling, así se llama la raza que yo conozco. Me habla mucho de eso, y él tenía un bastón, ¿quién tuvo un bastón en tu familia para caminar? Porque ahora me está mostrando como de ayuda para caminar. O sea, puede ser un bastón, o puede ser un caminador. ¿Quién tuvo ayuda para caminar hasta en edad avanzada, al final de esos días? Cuéntame. Él, él, él necesitó. Porque me está mostrando, aparte que me está mostrando el perro, me está mostrando el bastón, y me está hablando de algo de sus piernas. Me está incluso hablando del lado derecho de su cuerpo. ¿Qué tenía él en el lado derecho, o qué impedimento tenía en sus piernas? Mira, él sufría mucho dolor de piernas, pero falleció. No tiene, muchas veces no tiene, no me muestran la causa de la muerte, sino que me muestran. Ah, porque, bueno, mira, porque es que muchas veces, él me está corrigiendo, muchas veces no hablan de la causa de la muerte por vergüenza. Él murió de cirrosis por razones naturales, porque la cirrosis no siempre da por tomar alcohol, o fue porque tomaba mucho alcohol. Porque él me está hablando de, de, de vergüenza, como de contar su, la causa de la muerte, como si le avergonzara. Él murió por tomar exceso de alcohol, de cirrosis. Ok. Vamos a ver qué más me muestra. No, 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 por esa razón. ¿Tu mamá quedó viva luego de que él falleció? Porque él, porque él me está hablando como de, me está hablando como de tu mamá. No siento que tu mamá haya muerto inmediatamente, sino que él primero murió y tu mamá todavía estaba viva. ¿Tu mamá estaba viva cuando él murió? Y me está mostrando algo en el estómago. ¿Tu mamá está enferma del estómago o tiene, o tiene alguna molestia, o en ese momento cuando él falleció, tuvo alguna molestia estomacal o tuvo alguna cosa que tuviera que ver con alguno de sus órganos internos? Porque me está mostrando el estómago de tu mamá y me lo está mostrando como si estuviese inflamado. ¿Puede haber sido en el momento de fallecimiento o en este momento? Ok. ¿Cómo se llama tu mamá? No, no, nada de eso. Vamos a ver, ¿tú tienes hijos? ¿Perdiste hijos? No, no los tuve. ¿Has tenido dos pérdidas? Sí. 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 ¿Provocadas? Perdóname que te interrumpa, que te pregunte esto tan directo. No, no, fueron embarazos que no llegaron a ti. Él me dice que el lado donde él está, que, mira, él me dice que la gente que tú crees que se ha ido y que nunca estuvo contigo está ahí con él. Y por eso él me estaba hablando también de sus nietos. ¿Tú sabías qué eran? Llegaste a conocer él, eran dos niños. Me está hablando de sus dos nietos. No. Me está hablando de, me está hablando de dos niños, me está hablando de sus dos nietos. Me dice que tú tienes una, me habla como de una vejiga bajita, que tú tienes una, una vejiga, no, tienes un útero. Él me dice vejiga, pero creo que es el útero. Tienes un útero muy débil y me muestra un útero bajito. ¿Cuál es el sufrimiento que tú tienes? ¿Por qué tienes tanta tristeza en las últimas ocho semanas? Me está diciendo. ¿Por qué tienes esa, tienes angustia, tienes tristeza, tienes depresión? Y me dice que te cuides mucho en la forma que estás comiendo, que ni siquiera te estás, estás tomando suficiente líquidos. ¿Qué es lo que tienes? Porque él se siente muy preocupado por tu salud. ¿Qué es lo que está ocurriendo en las últimas ocho semanas contigo? No sabría decir que, la verdad que no me puedo quejar de la vida que tengo, pero no sé, sí, cierta sensación como de angustia, pero no sabría decir. ¿Has tenido sueños con él o sueños? ¿De qué, no? Porque él me está diciendo que él en sueños ha tratado de comunicarse contigo, ha tratado de transmitir. Él me dice que tú tienes un dolor, que tú eres muy difícil para contar tus cosas personales y que no te sientes cómoda hablando de cosas personales donde todo el mundo puede estar escuchando, pero él me dice que tú tienes algo atascado en el corazón y que eso es lo que provoca la angustia y la ansiedad que tienes. Y tiene que ver con algo sentimental, pero no me está hablando nada más. Espérame un segundo a ver yo qué más me dice él. Me habla de la abuela. ¿Qué relación tuviste tú con la mamá de él? A la mamá de él no la conocimos porque falleció, yo estaba en la panza, digamos, cuando falleció. No la paterna, vamos a ver qué más me muestra. Me está mostrando, no sé tú qué haces, pero me está mostrando como cuadernos de escuela. No sé si tú eres maestra o, me está mostrando cuadernos de escuela. O no sé si tú recuerdas mucho la época en la que tú estabas pequeña y él no sé si era que te llevaba a la escuela o algo, pero me está mostrando esos cuadernos antiguos como para ir a la escuela. Me está mostrando ahora muchos números, me está hablando también de, me habla de muchas cosas al mismo tiempo. Ahora me muestra un plato de espaguetis y no tengo ni idea por qué. Me está hablando como de pasta. No sé si la pasta era una de las cosas que más le gustaba al comer. Me está diciendo que me coloque las gafas y no sé por qué me pide que me coloque. Él utilizaba lentes también, pregunto. ¿Qué profesión tenía él? Sí. Policía. Ya sé por qué lo veía con esa camisa. Bueno, dime si quieres, me insiste mucho en el número 7, que aparte de ser el mes de julio, que ya me lo dijiste, ¿tiene algún significado para ti que ocurrió hace 7 años o que ocurre un día domingo, enero, febrero, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿O qué ocurrió contigo a la edad de los 7 años? Porque él me insiste mucho en que te recuerde el número 7. Vamos a empezar a descartar cosas. ¿En julio cumpleaños, quién me dijiste? Mi hermano varón, el 9 de julio. ¿Qué más cumpleaños? El 9 de julio. Otro de mis hermanos, son tres varones. ¿Quién sufre de fuertes migrañas en tu casa? El 24. ¿Quién ha tenido migrañas en tu familia? Uno de tus hermanos, ¿sabes algo de eso? Él ahora me está hablando de migrañas. Bueno, mira, no sé por qué me insiste tanto en el número 7. Ahora me dice que tú le quieres preguntar algo a él en específico. Él me dice, dile que pregunte ya. No sé si tú tienes algo que preguntarle a él. Porque me dice, ella quiere preguntar algo. Me dice, entiéndela que, además de que está muy nerviosa, es una persona que ha sido muy callada, es una persona que tiene muchos miedos. Y es más maravillosa de lo que ella cree, es lo que me está diciendo. Porque tú tienes una pregunta en específica. ¿Qué le quieres preguntar a él? No te estoy escuchando. Quiero saber qué mensaje tiene para... Perdón. Me gustaría saber qué mensaje tiene para mi hermana. Sí. ¿Me escuchaste? ¿Y por qué para tu hermana? Hola. ¿Qué mensaje? Porque ella lo extraña muchísimo. Tu hermana tiene... Y también para mi hermano. Mira, no se trata que yo le apriete el botón a tu papá y me dé un mensaje para una persona determinada. Él me dice que tú tenías una pregunta. Lo que me está mostrando ahora es una niña. ¿Tu hermana tiene un... O sea, ¿quién tiene una hija más o menos entre los 9 y los 11 años en tu familia? ¿Cuál de tus hermanos? ¿Tu hermana tiene una hija? ¿Mi hermana? ¿La hija? ¿La niña? ¿Cómo se llama la niña? 12, 12, 12. Claro. Porque es que cuando tú me estabas hablando de... Cuando el niño ya tiene una pregunta en específica y tú dices, mensaje para mi hermana, mensaje para tu hermano. Y esto lo voy a aclarar. No solamente te lo voy a aclarar a ti, sino que eso lo voy a aclarar a todos los que nos están viendo. Cuando un ser fallecido se presenta, no es una máquina de mensajes, sino que ellos sí sienten que tienen que decir algo, dicen algo en específico. Entonces, por eso te estoy diciendo, él me está mostrando una niña, yo la veo más o menos entre los 9 y los 11 años. Por eso te pregunté, ¿cuál de tus hermanos tenía una hija? A mí está... Me están... A mí con la niña me están hablando... Tienen que tener mucho cuidado porque él me está hablando de una posible apendicitis. No sé qué cuento tiene la niña. Me están hablando de... Me está hablando, me dice, me habla de la sangre y me habla también del apéndice. Me dice que tu hermana, debe estar muchísimo más pendiente de... Muchísimo más pendiente de la salud de su hija. Me muestran a... A tu hermana también me la muestran triste, no sé por qué. ¿Tu hermana está soltera o la dejó el novio o la dejó...? ¿Qué pasa? Porque me la muestran muy triste. Hay una tristeza con tu hermana y tu hermana quiere mucho a su hija, pero no sé por qué en este momento la niña está sufriendo las consecuencias de algo energético de tu hermana, es lo que me está diciendo tu papá. ¿Tú me podrías aclarar más de esto? Porque solamente a medida que tú puedas decir algo, él me puede ampliar a mí la información porque ellos nunca me dicen algo que ustedes no quieren que se sepa. O sea, que se daiga en público. ¿Por qué me está hablando el tanto de la hija de tu hermana? No sé por qué, la verdad que no. Yo solamente porque mi hermana sufre mucho la falta de mi papá física, digamos, ¿no? y la veo sufrir mucho, la veo sufrir mucho. No, él me está hablando mucho, por eso la más era... Te repito, me está hablando mucho de la hija de tu hermana, que tú me confirmas que tiene una niña más o menos de 12 años. Yo la vi entre 9 y 11 años. Me habla de las afecciones de salud. No, espérame, yo le pregunto si tiene... El mensaje no es para tu hermana ni siquiera. Mira, me está hablando a tu hermana, solamente le está diciendo lo de su hija, que le preste mucha atención a su hija. O sea, me está hablando que a los 14 años pueda aparecer esta cuestión del apéndice. Me muestra una niña muy delgada. No sé si su hija tiene que tener cuidado, es que la niña no está comiendo porque me muestra una niña muy delgada. Es como si la niña, no sé si tú, si no le gustase comer o comiese mal, pero me muestra una niña muy, muy delgada. Me dice que le preste muchísima atención a la niña. Él se preocupa por su niña. Y a tu hermano, tu hermano me está diciendo, o sea, hay un mensaje muy claro para tu hermano y es una palabra que yo ayer estaba pronunciando mucho y por eso me la pone tu papá en la cabeza. Precisamente que deje de ser tan terco. Tu hermano ha estado posturgando decisiones importantes en su vida que pueden cambiar la forma en que se está comparando en este momento por terquedad. Tu papá le quiere decir a tu hermano que deje de amarrarse y de aferrarse a cosas que no le están haciendo feliz en este momento. Él me dice que hay una situación específica que tiene que ver con la parte económica. No sé si es una inversión. Él me habla solamente de la parte económica. Puede ser una inversión, un gasto, un no gasto. Tu hermano le está dando muchas vueltas a eso. Y el darle tantas vueltas a eso le da, le provoca de la ansiedad. Por eso tu papá me hablaba como de migrañas. Muy posiblemente es tu hermano el que tiene los dolores de cabeza. Y esos dolores de cabeza fuertes es precisamente porque tu hermano no decide. Tu papá le dice a tu hermano que por favor dejarle tantas vueltas al asunto y que escuche más la voz de su corazón. Que él es una persona muy hábil y que esa habilidad la está perdiendo simplemente por dejarse llevar por cosas que le están diciendo otras personas y me muestran mucho una mujer. No sé si será su esposa o si será una jefe. No sé quién será, pero me muestran que hay una mujer que influencia mucho las decisiones de tu hermano. Y tu padre le dice a él que recuerde lo fuerte que es él. Que recuerde lo fuerte que es el que tome las decisiones rápido y más decisiones de tipo económico. Tu padre también le quiere decir a tu hermano que en los próximos tres años todas las decisiones de tipo económico que las debe tomar él personalmente. Porque en los próximos tres años tu hermano tiene un ciclo energético en el cual él debe decidir por él mismo. O si no, el próximo ciclo que se abra en su vida va a estar condicionado a la energía de las personas que hay alrededor de él. Es como si el universo le estuviese dando a tu hermano la oportunidad en estos últimos tres años como de decidir cosas para su vida y para su futuro. Tu hermano es muy terco. Tu hermano, él me dice, él se va de bruces y no aprende de las cosas que le ocurren. Y eso es lo que no le preocupa a tu papá. Él me dice que a él no le preocupan esas cosas que porque del lado donde está él ya no le preocupa nada de eso. Sino que él ve la forma en que tu hermano lleva su vida. Y a tu hermana, lo último que le quiere decir que me voy a mostrar a la niña es que si de alguna manera ella quiere, si de alguna manera ella quiere como hacerle honor a la memoria de su papá, que recuerde la manera en que él y su mamá los cuidan a ustedes. Que cuiden más a su hija. Que porque su hija es lo más importante. Que él donde está, está bien. Él donde está, está bien. Él está, me habla de una tía, me habla de tías, me habla de su mamá, me habla de abuelos. O sea, él está donde está, está bien. Él me dice que no es momento de reencarnación. El momento de reencarnación para él me está mostrando el número 35 que yo lo interpreto como 35 años terrenales para él volver a reencarnar. Durante todo este tiempo él está en proceso álmico en el lado del velo donde está. Las almas siguen un proceso álmico después de desencarnar. No quiere decir que no estén en la luz, están en la luz. Pero siguen evolucionando al nivel álmico en el lugar donde están y cómo evolucionan. Evolucionan analizando las vidas que llevaron, evolucionan interrelacionándose con las otras almas que ya desencarnaron, que pertenecen también a sus ancestros antes de volver a planear una nueva encarnación. Él me dice que hay alguien que debe morir para él volver a reencarnar porque es una reencarnación que está pactada. Y él tiene hermanos, porque es que me está, no sé si es uno de tus hermanos o un hermano, porque él me habla de un hermano. Él me dice, todavía hace falta que muera un hermano para yo poder volver a reencarnar. Y me habla de una persona menor, no sé si es el hermano menor de él. Él tiene hermanos hombres vivos. Bueno, está esperando como que el menor de sus hermanos desencarne para que se pueda dar la encarnación de él. Pero él me habla como de 35 años terrenales, que para nosotros es mucho tiempo y para él es algo muy, muy corto. Él me dice, en tu caso, me dice que recuerdes que la evolución de tu alma depende de ti y que no depende de lo que te digan otras personas. Me dicen que tú crees ser feliz y crees estar evolucionando, pero que estás tomando caminos que te están confundiendo. Él dice que las cosas son más simples de lo que tú crees. Las cosas son muy, muy simples. Y no sé por qué te está diciendo eso de la evolución espiritual. No sé tú qué estás haciendo que te está haciendo referencia a eso, pero no. Estoy trabajando mucho en mí misma. Trabajando, descubrí que tengo autoestima muy baja. Y bueno, buscándole aún el significado y buscando la manera de sanar esa parte, ¿no? Para poder evolucionar. En principio, que tú eras un alma muy triste, que tenías confusión. Y tú me dices, no, a mí me está yendo súper bien, yo estoy muy bien en la vida, pero cuando un espíritu habla desde el otro lado, no está hablando de la parte económica. Los espíritus hablan es más de la parte energética. O sea, al espíritu no le interesa si tú tienes 10 millones de euros en el banco. Él desde el principio te dijo que tú estabas mal y tú no, yo estoy bien, a mí me va muy bien en la vida. Y él decía que tú estabas angustiada y ansiosa. Mira, él ahora me está mostrando una flor y con eso, pero es una flor de pocos pétalos y con eso quiere él como terminar de alta el mensaje. Él me dice, las cosas son más sencillas de lo que tú ves y para poder ganar autoestima, para poder ganar la autoestima que tú quieres ganar, deberías recurrir a métodos básicos. Él me dice que tú necesitas ayuda, que sola no lo vas a poder hacer, que tú necesitas ayuda y que la ayuda debe ser de una persona, no tiene que ser de un psicólogo, puede ser un grupo, puede ser que te metas a hacer alguna cosa, un grupo de teatro, un grupo de música, un grupo de baile. Él me dice que lo tomes de manera sencilla y no sé por qué me muestra una flor, no sé si te gusta mucho la naturaleza o qué sé yo, pero que lo tomes como de una manera más sencilla. A mí me dice que el proceso de tu ayuda de recuperación se va a tardar más o menos unos ocho meses y que lo puedes acelerar si consigues ayuda, que sola no lo vas a poder hacer porque es simple, pero tú no tienes la capacidad energética para hacerlo. Entonces, debes conseguir ayuda. Sigo buscando, Woody. Sigo buscando. Sé que en algún momento voy a encontrar la manera. Por el momento estoy haciendo manualidades, estoy tejiendo, estoy trabajando con porcelana fría y eso me hace bien. Descargo mucho, pero siento ahí esa angustia que no sé de dónde viene. Es inconformidad. Es tu alma, tu alma está buscando y eso no me lo está diciendo él, sino que te lo estoy canalizando yo. Tú tienes un guía, un guía masculino muy fuerte y es inconformidad de tu alma. Yo le voy a, voy a, voy a echar aquí una cuña. Perdón, Gonzalo, léete los libros de Walter Rizzo. Ya sé por qué tu papá me estaba mostrando una margarita. Hay un libro que se llama precisamente así Deshojando Margaritas. ¿Lo conoces? Ok, Consíguete. Por eso Deshojando Margaritas de Walter Rizzo. Voy a obviar. Empieza a amarte a ti misma para que veas que todo se te va. Y a ver, ¿yo qué más? ¿Tu mamá está viva? Porque es que yo la siento viva y él me dice que le des un, pero le dice gordis o como gorda, como algo que le des un abrazo, como fuerte, como fuerte a ella. Dice que, no sé si al final cuando él murió todavía estaban juntos porque hay como que había algo, pero él me dice que él todavía la recuerda y la quiere muchísimo. La quiere muchísimo, la sigue amando desde el otro lado. Bueno, yo le doy las gracias. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo, querida. Sí, seguro. Estés muy bien. Gracias. Un besote. Un abrazo. Gracias, Gudi. Gracias, Gonzalo. Adiós. Gracias. Bueno, Gudi, terminamos la primera. Gracias. Ahí la gente estaba desesperada porque era tipo, no va a haber tiempo para más. Bueno, ya vamos. Ya vamos. Lo que pasa es que mientras el espíritu esté hablando y yo me confundí mucho porque cuando él me decía ya está angustiada, ya está mal, él me decía esto y ya me decía, no, yo no estoy ni angustiada ni mal, y yo decía, pero porque me, entonces me empecé a confundir mucho. Por eso es que la próxima persona que entre debe estar muy, debe prestar mucha atención a lo que el espíritu le está diciendo porque no se trata de cosas materiales. En el chat, ahora mientras elijo a otra persona, en el chat se armó como un pequeño debate que me gustaría que nos digas algo al respecto porque hablaban un poco de, ay, no está hablando, no está aprovechando y no sé qué, y también era como, bueno, el proceso de cada uno, a veces no estamos preparados o no nos damos cuenta que no queremos ver todavía y demás. ¿qué querés decirnos al respecto? Yo mientras voy eligiendo a alguien y... Sí, sí, que no está hablando cuando el espíritu del papá está hablando conmigo, a eso se refería. Sí, como que no te daba feedback, ¿no? Como que no, costaba... Lo que pasa es que mira, Gonzalo, muchas personas cuando se hace el contacto mediúnico tienen una... Tienen una... Ellos quieren que sea de una forma determinada y yo no les puedo decir tu papá o tu mamá va a venir así porque yo no puedo... Yo no puedo saber qué es lo que van a decir o cómo lo van a expresar. Entonces lo que decía las personas que estaban hablando en el chat es verdad. O sea, mientras ella más input me dé a mí, mientras me dé más feedback, el espíritu va a hablar más porque recuerden que estamos haciendo algo público y los espíritus saben cuando es una sesión medio única cerrada ellos empiezan a entregar mucha más información, información muy directa y muy íntima y también sienten cuando la energía de la persona que está al otro lado no quiere que se sepan muchas cosas. Entonces el espíritu solo me entrega mi información fragmentada. Ellos desde el otro lado no solamente te ven a ti sino a mí, sino a los que están conectados y a la persona que está preguntando por ellos y lo que sí tiene el mundo del espíritu, Gonzalo, es que es muy respetuoso ellos, por eso yo sé que estoy contactando con una persona que está en la luz porque nunca obligan absolutamente a nada, nunca te dicen cosas que no tienen que decirte, nunca te imponen sus tiempos, siempre esperan a que tú des, a que tú des el paso para que ellos lo den también. Hola. Bienvenida. Ay, no me lo creo. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú, española, ¿de dónde? Sí, de Madrid. Ay, qué lindo. De Plaza de Castilla. ¿Cómo te llamas? Izzy. Izzy. Bueno, ¿la conocías a Woody o es la primera vez que tienes el contacto? No, es la primera vez, pero la sigo, la sigo, la sigo muchísimo, muchísimo. Hola, Izzy, ¿cómo estás? Es mi ídolo. Izzy, qué linda. Sí. No quiero ser el ídolo de nadie, no me pongan esa responsabilidad. Y sí, mira, ahora me cuentas con quién quieres hablar, pero es que es algo muy raro, no sé si es a ti o es a alguien que hay en el chat, pero hay una persona muy joven que desde el otro lado me está diciendo madrina, 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 y no sé, si no te resuena a ti, ahí lo dejo para alguien del chat, es la voz de una mujer y siento que es una mujer joven, no es una mujer que murió muy mayor, no sé, más o menos entre los 20 y los 30 y me dice madrina, es como si estuviese desesperado por hablar con alguien que ya identifica como la madrina, puede ser la madrina de bautizo o de primera comunión o qué sé yo, si a alguien del chat le resuena a me dicen o si a Izzy le resuena, Izzy, no sé si a ti te resuena. porque madrina fue mi abuela de mí, pero vamos, que yo sepa, ¿no? Bueno, ok, Izzy, cuéntame con quién quieres hablar, si quieres hablar con alguien específico, yo pregunto, a ver si llega, si me hacen el favor. Vale, sí, sí, con mi padre, con mi padre. ¿Cómo se llamaba tu padre? Amós. ¿Cómo? Amós. Amós. Bíblico, un nombre, A-M-O-S, como él decía, con tilde la O. Óyeme, ¿qué cuento con un bacalao? ¿Él comía pescado o no le gustaba el pescado? Sí, 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 él le gustaba. Tú me dices, Amos, y lo primero que me muestran, me dicen, es bacalao, y ahora me están mostrando pulpo, y ahora me están mostrando langostinos, y ahora me están mostrando una paella, y no porque seas española, pero es lo primero que se me dispara, y me están mostrando un chanty, un chanty, creo que se llama así un chanty, son de esos vinos que también los utilizan mucho en España, son de esos vinos italianos, que la botella es muy grande, pero que en la parte de abajo viene como tejida con paja, no sé, es una cosa muy rara lo que me está mostrando. No lo sé, porque mi padre ni bebía. Espérame, porque no sé qué, no sé qué, no sé qué. Sí. Mira, estoy viendo una persona con barba, tu padre, porque no sé si es él, primero tengo que empezar a descartar, tu padre tenía pelo en la cara, no tenía pelo en la cara. Dame el apellido de él, Amos qué. Sí, Martín. Bueno, para los que están en el chat, también hay un señor que parece que le gustaba muchísimo el pescado, me estamos usando un señor de barba, barbado, con cosas blancas, con canas, poco pelo, y ahí se los dejo. Amos Martín. Estoy sintiendo una presión un poquito en el pecho, y en la garganta, y me hablan de la espalda. Estoy sintiendo una persona que falleció, pero mira, escucha muy bien, y si no te resuena, me dices para yo ir limpiando la energía. Me hablan de la espalda, me muestran, tu padre falleció después de los 70 años, porque no es que ha fallecido muy viejo, pero puede ser entre los 73 y los 77, más o menos en esa... Sí, 74. 73, 77, me están mostrando, me están mostrando las manos de una persona que trabajó muchísimo, no sé si... Y me hablan de madera, me hablan del campo, no sé si es que él tuvo varias, varias, varias profesiones o varias labores, porque me estaba mostrando madera, y me estaba hablando del campo también, posiblemente cuando estuve joven, trabajó en el campo. Me están hablando del sector de Santander, ¿de dónde venía la familia de tu papá? ¿Del norte de España? ¿De Segovia? De Segovia. De Segovia. Nosotros de aquí, mi padre también, pero mis abuelos eran de Segovia. ¿De dónde eres tú? ¿Dónde estás tú? De aquí, de Madrid. De Madrid. Pero bueno, también tengo por parte de mi madre, eran también de Úbeda, de Jaén, andaluces. A mí tu padre no me muestra, no sé de qué habrá muerto tu padre, porque en este momento no me lo muestra, si me habla de dolores en la espalda, era una persona que no era delgada, me muestra una persona más o menos gruesa, no gorda o obesa, sino que fue una persona gruesa, luego sentado en un sillón, y me habla de dolores de espalda, y me habla muchísimo también como de dolores como en el hombro. Yo te pregunto, ¿tu papá qué hacía? Mi padre es que tenía oficema pulmonar, entonces le dio como una ambolia, antiguamente era una ambolia. Por eso me estaba, me estaba mostrando. Le dio en un lado, sí. Dime, ¿en qué trabajaba tu papá cuando era joven? Albañil. Ha sido siempre albañil. Porque me estaba mostrando madera, me estaba mostrando campo, me estaba mostrando unas maderas. Es que era un humanita, se le hacían muchas cosas. En el campo no, pero le encantaba, sí, la verdad le encantaba el campo, se iba al chale de mi hermano, y le gustaba hacer muchas cosas. ¿Cuántos, el número nueve, ¿qué significa para ti el mes de enero? El mes de enero. ¿Tiene algún significado para ti con respecto a tu padre o para ti? No. ¿Y el número nueve? ¿Puede ser el mes de septiembre? Sí, su cumpleaños. Porque me está mostrando el... Mira, no sé por qué me está diciendo aborrajados, pero no creo que sean aborrajados, sino que me está mostrando como unos buñuelitos, como unas cosas, como friticas, no sé, unas cosas, al que le gustaba comer, porque me... Yo lo veo como aborrajados, aborrajados son como unas cositas de masa que hacen aquí en Colombia, pero él me está mostrando como si fueran unas masitas, como unos buñuelitos y me está hablando como... ¿Perdón? Que a lo mejor él hacía, hace ya, bueno, no últimamente, pero cuando éramos pequeños nos hacía higos, los rebosaba. Sí, 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 porque aborrajados es como rebosado. Me está hablando mucho, me está hablando mucho. Me muestra el número... Higos secos. Me muestra el número cuatro. ¿Cuántos hijos eran ustedes o cuántos hermanos son ustedes? ¿Cuántos hijos de él? Cinco en total, conmigo cinco. ¿Hay alguno que haya fallecido ya? Con ellos son cuatro. Él tenía tres hermanos y él era el cuarto. Él era el cuarto. Sí. ¿Alguno de tus hermanos ha fallecido ya? No, no. Ok, entonces me está hablando de los... ¿Qué? ¿Quién es Manolo? Manuel, no sé por qué me están hablando de un Manolo. ¿Conoces a alguien que se llame Manolo? Bueno, que le digan Manolo, Manuel, porque es un amigo de él, me está hablando mucho, mucho de... Me está hablando como de un amigo del Manolo, Manuel, y no sé por qué me está diciendo esto. Bueno, espérame un momento, yo miro algo más. Sí. ¿Tú qué tienes en la rodilla? ¿Tú tienes algún problema en tus piernas, en tu rodilla? No, no. Me está mostrando mucho, me está mostrando mucho una rodilla, puede haber sido la rodilla también de él. Espérame, yo veo. Está muy difícil hoy la conexión, estoy escuchando otra vez la señora madrina, madrina, madrina. hay un espíritu que quiere hablar con una madrina, no sé quién es. Amos Marti, espérame, yo veo. ¿Tú estás casada? Sí. ¿Él conoce a tu esposo? Sí, sí, sí. Porque es que me está preguntando, pero lo siento como si, como si hubiese tenido una relación bonita con él, porque es como preguntándome cómo está él y cómo vas y que no lo molestes tanto, que tú eres muy cansona, que cómo va, que cómo va, que cómo va, que cómo va él y como que se emociona, no sé, no sé si era que ellos dos hablaban mucho o se juntaban a hacer algo o a tomarse un cafecito. Sí, porque se quería mucho, se quería mucho los dos. Se está muy emocionado y está preguntando mucho por él, está preguntando mucho por él y diciéndome que cómo está él y cómo está él y me haces que le diga que salves y que le diga y que le dé gracias y me muestra, me muestra al sentado, me muestra a una persona que yo identifico que puede ser tu pareja, tu esposo, me muestra como que alguien lo ayudaba a levantarse de un sillón cuando él estaba sentado y no sé si era tu pareja, no sé si tu papá tenía, tu papá tenía dificultad para movilizarse cuando estaba, cuando estaba. No, no. Porque me muestran como ayudándola a levantarse como un sillón o de algo. Bueno. No, sería, sería quizá cuando le dio, le dio lo de la embolia, que yo estaba estudiando y ¿Tu esposo la...? Y subió, subió mi marido, sí. ¿Tu esposo la, tu esposo la ayudaba a él a manejarse cuando le dio la embolia? Sí, pero fue en ese instante porque luego ya estuvo en el hospital y ya no salió. Porque eso es lo que me está, eso es lo que me está, él le está dando las gracias. Entonces, sí, entonces es por eso que le está dando las gracias porque él me dijo claramente dile muchas gracias y me estaba mostrando como que, el que yo intituló como tu esposo, como ayudándole, como ayudándole a levantarse, va a hacer algo. Él me dice que se siente muy triste porque no pudo despedirse, él me está hablando ahora de horas, como que no pudo despedirse de todos. ¿Cuánto tiempo estuvo él en el hospital? Me está mostrando ocho, me está mostrando ocho, nueve, once, pero yo creo que son horas. ¿Cuánto tiempo estuvo él en el hospital? Sí, es que, a ver, es que le estuvo, le dio la embolia, estuvo dos días y pues como para recuperarse, le sacaron de la UCI y sí que es cierto que él me decía a mí que se va a morir, pero a mí me ha quedado esa cosa porque yo le empecé a decir que que él no quería oírle decir eso, que las niñas le necesitaban y tal y al día siguiente yo tenía el teléfono para que me llamaran del hospital y el teléfono no funcionó y la llamaron a mi hermana diciendo que había fallecido porque se quitó el oxígeno. Él me dice que él me dice que él sabía que iba a morir porque había visto a su mamá porque él había visto a su mamá y él me dice que él me está hablando él me muestra una vena me muestra una vena me muestra una vena y me muestra como dos punticos como si dos punticos se hubiesen atravesado no hubiesen permitido que sangre me lo muestra si yo estoy viendo la vena yo estoy viendo como dos punticos negros y me dice que fue por todo el tiempo me habla mucho de sol es como que si le hubiese trabajado mucho al sol como 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 al sol como por todo el tiempo que estuvo trabajando como al sol ahora le siento siento una voz con un acento muy español que me dice me dice me dice ay mi hija ay hija mía no te preocupes yo sabía espérame yo sabía que que me iba a ir porque vi a mi mamá pero como te digo yo a ti que vi a mi mamá ya yo no quería él decía que él no quería porque él no quería hacer una carga para nadie porque él toda la vida fue un hombre muy fuerte y él no quería hacer una carga para ninguno de ustedes él me dice que él te lleva pero él me habla con un acento español como voy a rezar como ay mi hija ay mía yo te yo no puedo yo no puedo emular el acento del persona acento muy muy pero es muy cariñoso él me dice que como llorando él dice que te lleva muchísimo en su corazón pero me habla de mis niñas ustedes cuántas hijas son ustedes cuántas hijas son porque él me habla más de sus niñas es como de sus niñas cuántas hijas son ustedes somos tres chicas pero seguramente que son las niñas las nietas que era de oración por tres por dos hijas mías bueno por todos en general pero él me está hablando me está hablando mucho me muestra me muestra me muestra me muestra niñas me muestra niñas pequeñas me habla mucho de sus niñas me dice que él le pidió a su mamá que no lo dejara con vida porque él sabía que no se iba a poder mover y que no iba a poder hacer que no iba a poder ser él mismo y él vio a su mamá él me dice que él vio a su mamá y vio a su abuelo que por eso sabía que se iba a morir que no te ¿por qué te sientes tú culpable? él me dice que tú te sientes culpable ¿de qué te sientes tú culpable? porque no sé es que me siento culpable porque porque no no me pude quedar con él y como él me lo repitió a mí dos veces de que de que se iba a morir no se lo repitió a ningún hijo nada más que a mí y estaba mi hija la mayor de 31 presente pues me siento culpable de de no haberle dicho porque me dices eso o de no haberme no haber insistido ahí en el hospital para que me quedara el único el único que está diciendo es que que él te dijo a ti que él se iba a morir que porque tú eres la más fuerte de todos sus hijos que él no tenía a quien más decírselo que tú eres la más fuerte de todos y que no te sientas culpable por no haber insistido en quedarte que de todas maneras no hubieses no hubieses evitado lo que lo que pasó él él se ríe y me dice de niña tú eras muy peleona porque ahora me muestras como para calmarte no sé si era tú eres de las mayores de sus hijas eres de sus hijas mayores sí la segunda de todos los hijos porque él me muestra él me muestra mucho él me dice que te recuerde que por eso él te dijo a ti él me dice que te recuerde lo fuerte que tú eres que por eso él te dijo a ti que él se iba a morir pero no era con la esperanza de que tú te quedaras ahí que él sí sintió él sí sintió en un momento miedo pero que su mamá lo calmó y te recuerda él me muestra no sé si esta cena tú la recuerdas tú estabas muy pequeña tú como que tenías que cuidar a otro pero me muestra a otra niña y tú en lugar de cuidarla tú como que le pegabas no sé como que tú eras algunas veces mala como con tu hermana pequeña me decía no sé con mi hermana Toñi pero no sé él me muestra él me dice eso como chistoso y me dice no hay nada no hay nada que perdonar porque él a ti te agradece muchísimo lo buena hija que fuiste y lo buena hermana que fuiste y que lo sigues siendo él te pide muchísimo que le protejas a todas sus nietas él me dice que las mujeres de la familia son lo más valioso para él y que todas las mujeres en la familia siempre han sido algo muy importante para él porque ustedes son la parte fuerte de toda esa mariosa familia que tiene él me dice que él estuvo acompañado de su mamá de su abuelo que luego me habla como de una tía Ana Anita no sé quién será porque me muestra la A es como una Ana no sé si será una hermana de su mamá que también vino una tía a recogerla y que vino un amigo que había muerto hace muchísimo tiempo que era un amigo del pueblo no sé de qué pueblo me está hablando él pero que era un amigo del pueblo que él estuvo que él estuvo muy acompañado en el momento de irse que él no estuvo solo que él no estuvo solo y que no le duele en este momento absolutamente nada no sé si tú quieres ah bueno y me repite me repite que por favor cuides mucho a tu esposo que cuides mucho a tu esposo que cuides mucho que lo cuides mucho debería de cuidármela a mí lo quiere debería de cuidármela a mí yo no lo sé lo quiere mucho no sé si le quieres preguntar algo a tu papá porque mira no sé hace cuánto murió pero la energía de él es una energía que no está cinco años seis pero mira no está mucho en este plano tu padre está muy tu padre ya está en un plano muy elevado ¿tu mamá ya murió? no, no mi madre vive mi madre vive sí, bueno mi madre no levanta cabeza claro tu padre está en un plano tu padre está en un plano muy elevado y no pero no me habla de tu mamá solamente me muestra como las dos semanas espérame él estuvo dos semanas seguidas visitando a tu mamá después de su fallecimiento fue la única persona que visitó fue la única que visitó tratando de trancar bueno bueno mi marido le dio mi marido le dio en el garaje en el garaje ellos tienen una conexión muy grande con él tiene una conexión muy grande con él y tu padre al estar visitando a tu madre y todo eso su energía estaba ahí entonces tu marido puede haberlo haberlo visto sin que su sí además estaba haciendo algo que no sabíamos y después de hablar con mi madre que yo la llamé bueno me llamó mi madre no que tienes que limpiar el garaje y tal y yo estaba muy mal porque yo lo paso muy mal él me está hablando de las herramientas tu marido están todas las herramientas no está yo vivo aquí en su casa esta es la casa es que me están me están hablando y están aquí me están hablando de las herramientas todas las herramientas las tiene él sí ahí están todas las herramientas pero en casa de mi padre es que esta casa lo que pasa que mi hermano dice que no no dejes las herramientas a nadie pues yo no voy a dejar las herramientas a nadie ahí están todas sí porque él las tenía muy bien cuidados. Él me habla mucho de sus herramientas y me dice que él no tendría problema con que las tuviera tu marido. Que él no tiene problema con que las tuviera tu marido. Ya, pero habiendo hermanos, pues se lo van a quedar los hermanos. Pero ¿sabes qué me dice tu padre? Que es que sus hermanos no son tan trabajadores como tu marido. O sea, sus hijos no son como ese tipo de trabajos como tu marido. Tú me dices que tu padre fue muy manitas y eso es como lo que él me está queriendo mostrar. No sé si quieres... Es al contrario, porque mi marido de manitas no es nada. Me carico de coches y ya está. Pero ¿qué manitas es su hijo el mayor? Ahí me está mostrando que las herramientas las podría tener tu esposo. No sé si tú quieres preguntarle algo porque la energía de tu papá está muy débil y no lo puedo como tener aquí más tiempo conmigo. Dime. Si quieres decirle algo, pregúntale. Que sí está orgulloso, sí está orgulloso de mí y de todos sus hijos. Que su nieta le echan mucho de menos. Él me dice que de la que está más orgulloso es de es de su medio corazón, del amor de su vida, por la forma en que ha estado afrontando todo este tiempo sin él. Que de ella sí está él muy orgulloso. Él no me está hablando de usted, no está diciendo que no está orgulloso de usted, sino que me está diciendo que le digas por favor a ella que le digas a ella que le digas a su corazón que él está muy orgulloso de la forma en que ella ha seguido viviendo sin él. Me dice que y ahora me dice riendo que él pensaba que ella le iba a llorar más, que lo lloró muy poquito. Ya, sí, sí, es verdad, es verdad. Que lo lloró muy poquito, pero que lo lloró muy poquito, pero que eso demuestra la fuerza que tiene, la fuerza que tiene como mujer y que está muy orgulloso de la forma en que ella ha mantenido la familia todavía unida, porque la familia se mantiene unida alrededor de ella y que eso se lo agradece a él. Y que está orgulloso pero de ella, por la forma en que ha mantenido a la familia unida y que a ti te recuerda que tú eres la más fuerte de sus hijos y que y no solamente por la fuerza que tienes como a nivel energético, sino la fuerza de corazón. Tienes una capacidad de amar muy grande. Entonces él te está pidiendo que por favor nunca pierdas esa fuerza y que trates como de mantener. Es como si tú también mantuvieras tú y tu mamá como que mantienen a la familia unida, no sé por qué. Es como la, es el mensaje que le están entregando. No sé si tú eres la que los regaña a todos o los aconseja a todos, pero... No, que va, que va, que va. Yo parezco mucho de A y yo no soy nadie. Yo soy la última en la familia. Pero sí que me gusta mantenerlo unido. Yo intento, intento mantenerlo. Mi madre, bueno, mi madre es que ya está... Te voy a decir una cosa con tu mamá. Mi madre no es, en ese sentido mi madre no es, a uno le habla mal del otro, del otro. Pero bueno, ya tiene también una edad que bueno... Tu mamá y la presión. Tu mamá y la presión. Tu mamá sufre de la presión. Tu papá me está mostrando algo con la presión de tu mamá. Mira, préstale mucha atención a la presión de tu mamá. Tu padre me está hablando que en los próximos cuatro años tu mamá va a tener problemas con la presión arterial. Deben tenerla muy controlada. Y me está hablando de unos dulces. No sé si es que tu mamá es muy dulcera. Tu papá le está como recomendando como que suelte, como que deje de estar como metiéndose tanto dulcecito a escondidas a la boca. Y me habla mucho de la presión, de la presión arterial, de la atención. Eso es lo único que me está diciendo. Pues... Espérame un momento. ¿Tú estás ahorrando para algo? Sí, porque como me estoy construyendo una casita. Él me está diciendo... Vamos, me queda en paro, claro. Es que él me está diciendo, escúchame, él me está diciendo... Por eso te estoy preguntando que si estás ahorrando para algo, porque él me está mostrando precisamente como alguien que está ahorrando y me está diciendo que no te preocupes que al final de este año a ti se te van a empezar a desbloquear muchas cosas. Que sigue ahorrando, que no te gastes el dinero que tienes para lo que tienes. Que por favor lo sigas haciendo. Que ellos no te van... Que la divinidad no es lo que la divinidad no te va a bajar solo. Al final de este año se te van a resolver muchas cosas. Y que no te angusties por la parte económica. Que aunque él no esté en vida y no pueda construirte la casa, que él sí puede mover energías para que todo se resuelva a tu favor. Él cuida muchísimo de ustedes. O sea, me dice que sigas ahorrando. Es el último mensaje que te está entregando. Que sigas por favor ahorrando. Que va a valer la pena porque las energías se están moviendo a tu favor. Y ese es el último mensaje que te dejo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Gracias Gonzalo y gracias Gudi, de verdad. Gracias. Un besito. Hasta luego. Un abrazo. Te bendiga. Chao. Ay, Gudi, se nos pasó una hora. Ay, donde lo quito. Arriba. Ahí, arriba la X. No sé para qué lado. Es que me estaban dando muchísimos detalles. Mira que, por ejemplo, y lo último que me estaba mostrando era lo de la alcancía, lo de ahorrar. Y no me podía ir sin decirle eso. Y mira que sí, que ya está ahorrando para una casa. Es muy raro que algunas veces las personas piensan que un ser fallecido no se da cuenta de los quilombos que tenemos nosotros como seres humanos. Ellos sí se dan cuenta. No nos los pueden resolver. Pero algunas veces sí nos dan como ideas para resolverlos porque ellos desde el otro lado están viendo los enredos en que nosotros nos metemos sin necesidad de que sean enredos. No sé si alguien escribió, Gonzalo, lo de madrina. Había una niña que me estaba gritando madrina, madrina, madrina. Y no sé por qué. Sí, en realidad vi una persona en el chat que ponía algo de la madrina a ver si encuentro su usuario y vemos si le resuena a ella o no o él, no me acuerdo, porque acá. A ver si está la persona todavía aquí. Porque lo podemos hacer muy cortico. Yo sé que ya estamos, pero es que hay una niña al otro lado que me está diciendo madrina, madrina, madrina. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ruth. Ruth, mira, yo no sé si tú perdiste a alguien joven porque hay una persona que me está, hay una niña, una chica que me está diciendo madrina, 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 madrina y me está diciendo, no sé si tú perdiste que te quiere, bueno, no sé si eres tú. Ella me dice madrina, me está mostrando una S, una E, una T, no sé si la persona se llamaba Estefanía o algo similar, pero mi pregunta es, ¿tú perdiste algún ser, algún familiar del que fuiste madrina, a una chica, a una mujer? Mi, mi madrina, mi madrina, estoy muy emocionada. Dime. Mi madrina hace muchos años murió y justo esta semana tuve un sueño con ella y con mi padrino, porque los dos han muerto y el sueño era como que si ellos hubieran resucitado y yo la vi a ella porque fue como si hubieran brotado de la tierra, ¿ella murió joven? No. ¿Cómo se llamaba ella, dime? Isaura. Mira, no sé en qué ciudad vivían ellos, pero estoy viendo como palmeras o no sé si son hojas de como plataneras. ¿Ellos vivían en algún pueblo o en alguna ciudad pequeña? No. No. Porque es que no sé si es ella, no sé si es doña Isaura, porque es una chica joven la que siento. Estoy sintiendo que es una chica joven y si no me estás diciendo, entonces no es ella. Mira, pero si te voy a hacer un favor de interpretarte un poquito lo del sueño que me estás diciendo, porque la chica que tengo aquí que me está diciendo, madrina, 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 es una chica joven, es una chica joven, la encuentro más o menos de alrededor de los 25 años y ella está preguntando por su madrina que está aquí, que está aquí, me dice madrina, madrina, madrina. Mira Isaura, el hecho de que tú sueñes con seres fallecidos, ¿hace cuánto desencarnaron ellos? Uf, mira. Hace más de 16 años. Exactamente, ¿qué soñaste? Yo los vi a ellos como que se hubiera hecho un temblor de tierra y ellos aparecieron de la tierra, así, los dos. Bueno, lo que están anunciando en ese caso es un cambio radical en tu familia, no tiene que ver contigo, me están hablando, me están hablando de una pérdida en tu familia y es lo que se están anunciando, hay alguien en tu familia que va a enfermar, me están hablando de un hombre, hay alguien en tu familia que va a enfermar y es una enfermedad grave, no me están diciendo nada más, lo que te están anunciando es eso, tú puedes conectar con tu madrina, hoy, en los dos días antes de irte a la cama o cuando estás en la cama antes de cerrar los ojos ora a un Padre Nuestro si te gusta esta oración y le dices que por favor te amplíe esa información que quién es la persona que está en peligro, es un hombre y me están hablando de una enfermedad, me están hablando de pulmones, me están hablando de una enfermedad grave, lo que te están anunciando ellos es algo que va a mover a toda la familia, por eso el terremoto y que alguien resucita, ¿sabes por qué que alguien resucita? porque es que nosotros resucitamos cuando morimos, resucitamos a la vida real, a la asistencia real, pero entonces ellos lo que te están anunciando es eso, que alguien en tu familia va a enfermar y es alguien, o sea, es alguien muy cercano a ti, no es un hermano tuyo, lo siento más como un pariente de segundo grado con sanguidad, puede ser un tío o algo así, es alguien en tu familia que va a enfermar, ella te puede ampliar la información, por eso te está apareciendo y por eso te muestras este remoto, ¿ok corazón? pero entonces piden la ampliación a ella porque es lo único que me están diciendo mis guías, ¿ok? Muchísimas gracias Gonzalo y Judy. Un beso, chao. Abrazo. No me gusta este tipo de noticias, dime. No me quiero quedar sin la madrina, a ver, sí me dice Sandra Schegel, es esta chica, ¿será ella? A ver si la encuentro en el chat, a ver si podemos encontrar a esa madrina. Porque es que la niña, la niña te agradece y te dice sí, 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 por favor, por favor, ella quiere darle los agradecimientos por la ayuda que le está dando, si no está aquí, bueno, tal vez cuando vean el programa es una, puedes buscar, pero mira, esta chica es una niña que murió, es una chica que murió antes de los 30 años, no es como 23, 26, 27 años, es muy joven y le está agradeciendo a su madrina por toda la ayuda que le ha dado a su mamá luego de la muerte repentina de ella, está diciendo que le agradece muchísimo, no solo los cuidados que le dio o la forma en que la apoyó mientras ella estaba en vida, sino todo lo que le está ayudando a su mamá o a su familia en este momento en que ella se fue y lo que le quiere es dar las gracias, decirle a su madrina que ella la considera como su mamá también y que se está ganando el cielo al otro lado por toda la ayuda que le está prestando a sus familiares, posiblemente tal vez la persona vaya a ver esto Gonzalo indiferido, pero es eso lo que le están queriendo decir, o sea, quiere dar las gracias, es una chica de cabellos indios largos, de tez blanca, la estoy viendo de tez blanca, no es muy rubia, pero era de un cabello más o menos claro, delgada y se murió muy joven, se murió muy joven y te está diciendo a ti Gonzalo que de corazón muchísimas gracias por lo menos permitir haber dejado el mensaje que eres una adoración, que Dios te bendiga y que siga abriendo como tu camino, me está diciendo hola corazón ay, bueno, entró hola, ¿cómo estás? ¿entró alguien? ay, me vuelto emocionada hola, ¿cómo te llamas? Laura Laura, Laura, cuéntame, ¿quieres hablar con alguien específico? bueno, este, en realidad yo tengo este, siete personas siete personas tengo siete personas fallecidas y está algo que la verdad hay un primo tuyo fallecido sí, mi prima murió ¿a los cuántos años murió tu prima? a los diecinueve murió por muerte violenta o murió por una enfermedad por cáncer de estómago por cáncer de estómago ¿cómo se llamaba? Gabriela aquí hay una persona aquí hay una persona que me está gritando pero no le entiendo lo que me está diciendo porque está gritando mucho primis, 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 primis regalo especial a la de quince años o fue ella la que lo te lo dio a ti ajá ella, este bueno, yo tengo una memoria porque en la grabación de mis quince años ella sale dándome un abrazo y dándome mi regalo porque cuando yo cumplí quince ella todavía estaba chiquilla más chica que yo ajá tú tienes un cuadro tú tienes un cuadro donde están las dos juntas tú tienes una foto tengo una foto una foto una foto donde están las dos juntas donde tienes tú esa foto eh juntas solamente lo tengo este digital pero tengo una foto de ella sola en el lugar donde trabajo bueno ella me está hablando mucho de belleza no sé a qué te dedicas tú a qué se dedicaba ella me está hablando como dime yo yo mi familia y yo tenemos un este negocio de artículos de belleza de artículos de belleza ¿quién te arreglaba las uñas a ti o los pelos a ella? es que me está hablando como que se arreglaban como que se tú le hacías algo a ella porque me está hablando me muestra como las uñas como el pelo creo que tenía un cabello muy largo ella ella tenía el cabello hermoso muy largo oscuro muy bonito era una morena muy bonita me está mostrando una morena preciosa me están diciendo que tú eres que ella a ti no te considera su prima sino su hermana me está diciendo a falta de una hermana te tuve a ti y le agradezco mucho a Dios que no necesité una hermana sino que te tuve a ti mi confidente mi amiga mi compañera y me dice que tú hasta las cosas de los chicos las cosas de los chicos se las guardaban me dicen que ay me está diciendo una cosa tú te diste cuenta cuando ella perdió la virginidad no no sé por qué me está diciendo ella me está hablando de cosas como muy pero lo que pasa que más bien como que fue su primer amor o su su primera pareja ajá es que ella me está diciendo ay no te ahora me dice no te hagas tú sabes que fue mi primer amor no te hagas que ya sabes que significa que fue su primer amor y que ya sabes que significa ella simplemente te quiere mira te quiere decir que que trates de vivir todo aquello que tú sueñas mucho que tú tienes muchos sueños y que algunas veces te repimes por ayudar a tu familia o por cumplirle a otras personas que tú eres una una hija y una hermana muy buena pero que recuerda la edad en la que ella murió que ella tenía muchos sueños y muchas cosas se quería hacer y muchas cosas se quería vivir que por favor lo vivas por las dos juntas que lo vivas que lo vivas como si lo estuvieses viviendo al lado de ella que ella ahora no lo necesita que porque donde está está muy bien ella me habla mucho de papá Dios y de papito creo que hay un abuelo de ustedes por lo menos un abuelo ella que también falleció porque ella está muy al lado de un señor que yo lo identifico como abuelo ella me dice que trates por favor de de no recordarla a ella durante la enfermedad sino que de recordarla de forma bonita y te quiere decir y te repite que tú eres una hermana para ella que tú no eres su prima que tú eres una hermana para ella y te agradece muchísimo la forma tan amorosa en la que ustedes vivieron esos años juntos ella siempre quiso ser como tú yo quería ser como ella porque siempre la veía yo quería siempre ser como ella pero ella me decía que yo era más bonita y y estaba echando una broma y al final sí fui más bonita yo pero cuando estaba pequeña y al final sí fui más y al final sí fui más bonita yo me dice que le cuides mucho a su mamá porque su mamá creo que tiene un corazón muy adolorido su mamá no escucha a nadie su mamá creo que va a tardar muchísimo va a tardar muchísimo en recuperarse de este golpe ella lo único que le quiere decir a ti para que le digas a tu su mamá creo que es muy católica y no te va a creer eso que tú le vas a decir pero que le digas por favor que deje de estar rezando tanto por ella que ya está bien que mejor se ocupe más de las otras labores que se ocupe de ella que se ocupe de la vida de ella de la salud de ella de los otros seres que quedaron en la tierra que porque ella está muy bien ella está muy bien y que le digas que ella no está en el purgatorio ni en el infierno que ella está donde está que está muy bien y no sé si ella tiene una muy buena relación con tu mamá porque me habla mucho de como de su tía y la abraza y la abraza y dice que también la considera su mamá y no sé si era que tu mamá le regalaba a ella no sé qué le regalaba a tu mamá a ella pero ella me dice no me regalaba cosas y me muestra como frascos como no sé qué era lo que le regalaba a tu mamá a ella y lo que pasa bueno mi mamá cuando este sufrió de cáncer ella le regalaba sus pelucas y la llevaba a terapias este holísticas donde le daban como unos frasquitos unas agüitas que tenía que tomarse para que para que no sintiera tanto dolor ella me dice que le digas a tu mamá que muchísimas gracias por toda que por toda esa ayuda que ella hizo que que fuese más fácil que el dolor lo seguía sintiendo pero que para ella fue más fácil llevar la enfermedad con el amor de ustedes y que eso es lo que ella quiere que ustedes recuerden que con el amor de ustedes fue que ella pudo llevar la enfermedad de la manera en que la llevó y que ella se murió llena de amor y que al morirse llena de amor ella me dice atravesé más rápido las puertas del cielo y si tú estás preguntando que si los ángeles existen dice que sí existen y que son muy guapos dice todos están muy guapos que todos están muy guapos y que los ángeles sí existen y que había muchas personas que no conocía pero que se identificaron como abuelos y como familiares de ustedes ella la están protegiendo mucho que gracias al amor de ustedes fue que ella pudo pasar esa barrera de la vida al otro lado de la vida de una manera más rápida y que eso se los quiero agradecer a todos ustedes y ese es el mensaje y te vuelve a repetir que tú eres su hermana que tú eres hermana que le des un abrazo a su mamá y que le diga a su tía que muchísimas gracias por el apoyo que ella me dice así frasquitos que muchísimas gracias por los frasquitos y que muchísimas gracias por el acompañamiento ay muchísimas gracias un besote preciosa Dios te bendiga que estés muy bien muchas gracias muchas gracias un abrazo adiós bueno terminamos terminamos mira Gonzalo que de alguna manera las personas más jóvenes querían hablar y las personas hoy se me dificultó un poquito contactar más con las personas más mayores con los dos primeros seres que aparecieron pero era también como por la forma en que y para dejar este mensaje para ya despedirme de ustedes cuando sea con la persona que sea que van a hacer un contacto mediúnico primero los contactos mediúnicos un medio nunca va a poder manejar qué mensaje viene muchas veces incluso nos quedamos sin mensaje muchas veces no nos hablan o no contactamos eso no quiere decir ni que no quieran hablar contigo ni que el medio no tenga la capacidad de hacerlo sino que no es la energía no es el momento perfecto lo segundo es los mensajes que se entregan son mensajes muy sabios así que por favor a las personas que estuvieron en el programa vean nuevamente lo que les dijeron lo que me ha pasado Gonzalo en más de las 500 sesiones que he dado de manera privada de mediunidad tú le dices a las personas las cosas y las personas en ese momento no reaccionan y tú te quedas tranquilo porque tú sabes los que estás viendo y escuchando pero te llaman a la semana los tres días sí me resonó sí ahora sí recuerdo lo que mi papá me decía entonces sea con el medio que sea si van a hacer un contacto mediúnico por favor tengan todos sus sentidos puestos en el contacto porque los seres llegan desde el otro lado a hablar de cosas energéticas bonitas si son ellos llegan a hablarte de una manera o muy directa o muy amorosa pero nunca como tú estás esperando a que ellos hablen contigo qué lindo Woody gracias por todo esto por todos estos minutos o horas compartidas te voy a pedir un favor de parte mía y de todos los en la comunidad Despertando con Gonzalo cuando tengas un ratito mira la solicitud de mensaje de Instagram que está llena de gente que quiere sesiones privadas me mandan Woody ¿dónde le mando? ¿a dónde le mando? bueno manda el Instagram pero que recibe tanto que es y aparte hay que vivir también si le dije no sé no sé cómo te organizas sí, 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 sí les voy a bueno muchas gracias por ese record bueno dentro de una semana les van a seguir contestando Lida la persona que me ayuda con la agenda yo paré las sesiones de mediunidad Gonzalo porque también tenía que vivir porque estaba muy saturada pero ya vamos a volver otra vez a arrancar con eso así que muchas muchas gracias por ese record bueno te dejo un beso muchas gracias a todos gracias nos vemos pronto un abrazo un abrazo adiós bueno amigos terminamos esta sesión los invito como siempre a suscribirse a nuestro canal de YouTube y también a nuestro Instagram Despertando con Gonzalo para colaborar con estos espacios y para que esta información se expanda como siempre digo estoy seguro que varios de los mensajes que hoy recibimos resuenan en nosotros que hemos estado escuchando y los que también escuchan en diferido estoy seguro que sí y bueno les agradezco los espero el primero de julio entonces a partir del primero de julio hasta el 21 en este congreso 21 días de conciencia va a estar Woody y van a haber 20 especialistas más 21 especialistas 21 conferencias para que disfruten y nos nutramos todos juntos de nueva información gracias gracias a todos por estar ahí y nos encontramos en la próxima nos vemos ahí en nuestras redes en nuestro Telegram y en nuestro YouTube hasta la próxima y nos vemos en el próximo